yo me he dado cuenta que me gusta más reposar la cabeza en el regazo de una chica mientras me acaricia la cabeza que follar que follar claro evidentemente Carlos pero ya tienes 34 años estamos todos en la misma claro por eso hacemos un podcast antes con 18 igual no pero ahora y si encima mientras estás tomando vino con un sorbete mira si me hacen eso mientras me tomo un vino felicidad eh ¿para qué quiero más? ¿se escucha? ¿nos escuchamos todos? a ver somos los únicos que nos escuchamos porque no tenemos público entonces por lo menos nos escuchamos entre nosotros mi mamá no me escucha mi mamá tampoco nos escucha da igual que lo diga porque no se va a entrar desde que naciste ¿no te escucha? no, sí me escucha y esas bromas no molan es verdad volvamos a lo del tío ese sí que escuchaba no de hecho no escuchaba porque decía que no y seguía ¡Bua! bienvenido amante del cine a error y ensayo con Jorgelina Ramírez Itzia Sanjuan Carlos Mayol y Diego Pantoja a mí me da miedo porque vamos por lo general en este programa lo que hacemos es agarrar una selección de películas y hablamos de los argumentos y de los actores lo que pasa es que justo en este programa vamos a agarrar muchas películas y cada película tiene muchas tramas y muchos actores así que no sé cómo lo vamos a poder administrar pero bueno nosotros fluimos con la corriente aquí improvisamos tengo un programa fluido y como lo que nos atañen son las historias cruzadas y la multitud de personas hoy tenemos que venir con invitado y es la persona más longeva del programa de error y ensayo Miguel Salas longeva porque predecimos que va a ser el que nos va a enterrar a todos hombre voy a enterrar a todos soy vegetariano hago deporte ¿qué más queréis? yo hago mucho deporte yo hago más que deporte que tú y me dan igual los animales ¿de qué vamos a hablar hoy? ya hemos dicho que de historias cruzadas vale pero tenemos las ideas un poco cruzadas siempre está bien es que como no hablamos de historias pues yo vuelvo tenemos los pensamientos un poco cruzados así que vamos a preguntarle y que abra el camino a la persona más cruzada con la mente más focalizada de todo el programa perdón que es Jorgelina Ramírez o sea si hay algo que me caracteriza a mí es que como lo que dices en Dasha tengo 16 pestañas abiertas no sé de dónde viene la música y así hablo yo que como saben no hablo de mí normalmente tengo una vida muy reservada les quería contar casi como anecdótico que cuando estaba estudiando cine en Argentina tuve la suerte de que me diera clases de guión Guillermo Arriaga ¿el mismísimo Guillermo Arriaga? que para aquellos a los que no les suene fue el guionista de todas las pelis buenas cruzadas que tuvo Alejandro Iñárritu ¿el mismísimo Alejandro González Iñárritu? ¿Una? ¿Cero? No o sea a ver ¡Hala! ¡Hala! Ya está boicoteando el programa no me fieles porque estas son buenas o sea básicamente ha trabajado en otras pero las tres colaboraciones que tiene con Iñárritu son Amores Perros 21 gramos y Babel las tres buenas las tres gordas son buenas Babel sí Babel sí hay una cosa crucial que como él tampoco habla hay una cosa que sí que le pasó a él a nivel personal porque tampoco habla de su vida privada como yo que así empieza su clase de hecho así empezó su clase diciendo que se despertó en un momento en el aire y que la camioneta en la que estaba durmiendo rodaba cuesta abajo por una colina en el norte de México y que lo único que pensaba era como ok me voy a morir y a partir de ahí no murió spoiler Arreaga como que comenzó a incluir un accidente en cada uno de sus guiones entonces los accidentes le suceden a cualquiera y como que es algo que vincula a los seres humanos de maneras inesperadas y a partir de esto que le ocurrió a él en la vida real lo empezó a meter en todos los guiones que hizo por lo menos con Iñárritu tengo una pregunta ¿esto lo sabes porque lo has leído o porque te lo contó él? lo contó él igual yo creo que si lo buscas esto mola bastante debe estar se lo contó en la intimidad dijo Jor ven aquí te voy a llevar a un rincón ¿sabes cómo escribí Amores Perros? no voy a contar esa parte con un perro vi a dos perros follando la calle y dije bueno Amores Perros no a ver las pelis creo que vale mucho la pena verlas todas tienen en algún punto cierto girito por así decirlo entonces a ver siempre hay tres historias que se cruzan como de estructura son bastante parecidas algunas están como dispuestas ordenadas de distintas maneras pero a ver que en Amores Perros hay un accidente de tráfico que conecta las tres historias está Gael García Bernal que quiere fugarse con su cuñada consigue dinero a través de peleas de perros con su perro que se llama Kofi Daniel es otro que deja a su familia por una modelo que también está ahí en el accidente y la historia que a mí me robó el corazón realmente es la de un tipo que era ex guerrillero el Chivo que después de estar como mucho tiempo preso ahora se dedica como a ser un asesino a sueldo y esa para mí es la historia que vale toda la peli eso es Amores Perros después llegamos a 21 gramos es como John Penn que es un profesor que espera un trasplante de corazón Naomi Watts que tiene como un marido hijas vive como afligida esa es la más difícil no bueno que esa es la más difícil de no spoilear por así decirlo eso es el peso del cuerpo cuando se muere uno y se desprende del alma eso era el tráiler yo me acuerdo cuando salió el tráiler 2003 que molaba muchísimo porque decía como era como muy 2000 Tony Scott Ridley Scott bueno Tony Scott salía un narrador y decía en un mundo donde González Iñarrito ha parado el paso a Hollywood no no era como muy flashazos así como cuánto pesa el amor cuánto pesa la violencia cuánto pesa la vida 21 gramos me imagino toda la gente que había entrado al cine pensando que iba a ver una peli sobre drogas ¿sabes? 21 gramos no lo creo la tercera historia en esta peli la protagoniza Benicio del Toro que es como un ex convicto muy religioso que lucha como por salir adelante con su familia y también están unidos por un accidente no se lo van a creer por último Babel va de un matrimonio que tiene problemas de pareja se van a Marruecos un adolescente en Tokio que no supera la muerte de su madre una señora que es la mamá de Gael García Bernal de Amores Perros y ahora es la tía actriz increíble quiero acotar que termina con unos niños en la frontera de México viviendo unas cosas increíbles y a todo esto bueno increíbles por llamarlo bonito no claro increíbles de terribles increíbles malo no es bonito y a todo esto hay unos niños en Marruecos también que cazan creo que eran coyotes claro pero como que le roban el rif al padre porque el padre es como el que le prepara la casa típico bueno y que no se lo van a creer también están unidos por un accidente por un accidente entonces bueno me gustaba como esto de decir es la manera de pensar que tiene en este caso el guionista como encuentra algo que puede conectar casi cualquier cosa todas son como rompecabezas de escenas cosas retrospectivas romances entre tejidos con seducción y traición y como que básicamente los romances son como más destructivos que los propios accidentes le interesa mucho como el peso que tiene la muerte sobre aquellos que sobrevivieron bueno de hecho creo que en general a estas tres películas se les llama la trilogía de la muerte además de por el culto que hay en México a la muerte eso es correcto es una celebración es una celebración cada vez que hay un accidente cada vez que alguien tiene un accidente en México la gente sale a la calle pero crees que Iñárritu hizo la primera en plan a ver si me sale bien y luego ella dijo no no es que era una trilogía y ya rodó las otras dos cuando le fue guay no sé esa parte no la contó esa parte no la contó pero a ver si nos quisiésemos poner ahora como en plan super snobs y analizar cosas podríamos decir que es como una estructura narrativa en los films postmodernos donde a través de un hiper relato se complejizan las estructuras narrativas y que no sé qué y es como a ver los críticos lo que hicieron con las historias estas de Arriaga Iñárritu estuvieron como muy en contra porque decían que eran como muy artificiales como que no era natural que narrar no es de esta manera porque si vos ves las pelis están todas como muy deconstruidas son como retazos de algo que vos vas terminando de armar después de verla amor es perro no es del mismo año que me mento de hecho 2000 no sé cuándo era pues ahí por ahí por ahí a ver es verdad que es una cosa como un poco de la era del momento pero Arriaga cito dice que el flujo natural de toda conversación es la digresión entonces que por lo general los relatos avanzan y retroceden en el tiempo para incluir recuerdos circunstancias no relacionadas entre sí y fugaces encuentros antes de confluir en un punto en caso de que exista dice que es lo más natural del mundo contar las cosas así y estoy de acuerdo porque personalmente hablo así hablo haciendo flashbacks y voy a otro tema que no tiene nada que ver y después vuelvo me olvido de hecho aquí estoy completamente de acuerdo con Jorgelina porque cada vez que alguien te cuenta una historia y me pasa mucho que alguien te está contando bueno es que no sé qué bueno mi madre y dice cuéntame por favor ve al grano no pierdas mi tiempo cuéntamelo en un orden que pueda entender bueno y ahí está la gracia en las películas estas básicamente Guillermo Arriaga encontró junto al director de Alejandro Iñárritu un espacio donde contar sus historias de esta manera que son ficción pero sí que están muy atravesadas por una experiencia personal que eso siempre mola mucho y ahora voy a leerles algo de mis apuntes de no sé 2014 o así material sensible en su clase en su clase sí que en un momento me gustó me hizo mucha gracia porque dice que estuvo personalmente con Quentin el tío Quentin Tarantino y dijo le dije personalmente a Tarantino hizo una pausa perdón tu profesor Arriaga Arriaga el guionista hostia la regla del 3 sabes cuál es no no que siempre si cuentas 3 siempre puedes llegar a un famoso muy tocho contando hasta 3 tú puedes contar hasta 1 vale es que no tengo el contacto de Arriaga igual eh triste sí pero bueno pero lo conoces sí qué fuerte esto o sea que a lo mejor podrías mandarle un correo electrónico a Tarantino claro es como si piensas en Pedro Sánchez y dices vale si mi padre conoce bueno esa es la teoría de los 6 puntos en realidad no son 3 se llama la teoría de 6 puntos de Kevin Bacon esto yo creo que se está cortando igual que el tiempo que nos queda en la tierra pero eso es material para otro programa Dios mío no por favor o sea ya es bastante tétrico hablar de Iñárritu no hablemos por favor vale déjenme por favor decirles lo que opina este señor de Tarantino que dice le dije personalmente a Tarantino no perdón lo voy a decir otra vez porque no es el tono volvemos atrás como en las pedidos de Iñárritu le dije personalmente a Tarantino vale voy a contarles lo que dijo este señor en la clase sobre Tarantino 2 puntos le dije personalmente a Tarantino hizo una pausa me come el pepino el daño que le has hecho al cine mundial compadre así como el mexicano compadre y Tarantino se quedó mi no hablo español ah gracias gracias enhorabuena como que Tarantino usa mucho diálogo sin sentido junto a una acción muy dramática que no necesita esa cantidad de diálogo entonces eso miren las pelis de Iñárritu hechas junto con Arriaga porque Arriaga le dijo a Tarantino vaya pedazo de huevos tiene huevos bien gordos miren sus pelis porque molan muchísimo y van a encontrar muchas historias en una sola peli cruzadas es argentino no Arriaga es mexicano como Iñárritu ah vale el que si que es argentino es Gustavo Santaolalla que trabaja con ellos a eso si lo conozco Gustavo Santaolalla además también tiene relatos salvajes que también es de historias cruzadas no tanto no son cruzadas de hecho no tiene nada de cruzadas pero bueno no pero es episodico es antología es como ahora pues como por ejemplo han agarrado agarran una serie antológica por temática agarran si porque he cogido como que ya soy medio argentino entonces no puedo decir esas cosas pero soy más argentino que Arriaga al menos soy más argentino que Arriaga dejale que se ponga la medalla Jorgelina dejale que se ponga la medalla lo que si hizo Gustavo Santaolalla quien ha trabajado en estas tres películas con Iñárritu luego en relatos salvajes vuelve a trabajar con Damien Sifron esta vez ese si argentino ambos argentinos y relatos salvajes es una película que aunque no sea de historias cruzadas es una antología de fragmentos de relatos como bien dice el título que tienen todas una temática en común tienen la violencia el hinchar de pelotas se podría decir en Argentina la furia la furia la furia si porque Buenos Aires se llama la ciudad de la furia eso es correcto entonces claro en relatos salvajes aunque no estén conectados alguien está demostrando mucha argentinidad igual no es argentino alguien está farbando de repente alguien va a ser peronista alguien está sano pues la teoría de los seis puntos de Kevin Bacon en realidad no sé si se puede aplicar a relatos salvajes que no el pintor Kevin Bacon Francis Bacon claro que no el pintor que no la hamburguesa del goico gris claro que no se confundan hay que distinguir entre una cosa y otra esa teoría de los seis puntos la puso de moda Kevin Bacon porque había dicho que él había trabajado con todo el mundo de Hollywood entonces existe una página web donde tú puedes poner tu nombre y a qué te dedicas y esa web consigue encontrarte tus seis puntos de conexión con Kevin Bacon pero eso es un pero funciona así funciona así que sí que sí yo lo que conozco es el oráculo de Bacon de Bacon Oracle que lo que hace es usar como Wikipedia o IMDB exacto y lo hace con actores con IMDB sobre todo porque es la base de datos anyway que aunque relatos salvajes no estén conectados sí que tiene esta predisposición por la violencia por la furia y ya que hemos mencionado a Quentin Tarantino que ya había empezado en el 92 haciendo Reservoir Dogs aunque no fuera muy de historias cruzadas sí que es verdad que iba adelante y hacia atrás contando el bagaje de cada personaje de manera aislada era como Chiquito la calzada cuando andaba así con su paso exacto adelante y atrás claro estamos aquí un poco Iñarrito y Chiquito son esos los Iñarrito y Tarantino exacto y aquí es donde queríamos aterrizar un poco de pronto acomodarnos en esa diadema de años que fue desde el 95 hasta el 2005 la década me gusta el término diadema me gusta también Diego la diadema me gusta no la horquilla la diadema me gusta porque es como más grande una horquilla es como una diadema y venga al pelo dale porque si son 10 años vamos empezaríamos con Pulp Fiction del 94 su segunda película a alguien le suena Pulp Fiction no sé si la viste son chingados Pulp Fiction mi película favorita durante años la mía también te pega no me da miedo decirlo tú la viste y te flipo yo de adolescente era mi peli favorita ¿a que no sabéis como le pincha como se rodó el pinchazo en el pecho a Uma Thurman ¿cómo? es que hay gente que no lo sabe ¿cómo? que era al revés esto es real de verdad lo tenía clavado hizo así entonces el montaje se hizo para adelante venga le doy crédito a la nota de ICI tiene sentido vamos a darle crédito a ICI en realidad lo que tiene Pulp Fiction es el concepto de universo de bolsillo se podría llamar donde existen una serie de personajes que van bailando alrededor de un mismo núcleo pero la película van bailando de hecho en Pulp Fiction bailan un poquito en Reservar Dogs entonces como no es simplemente no es lo factual Pulp Fiction no es lo factual no es como que todo el rato están montadas en paralelo esa afirmación me gustaría que fuese como los sobrecitos de azúcar esto con frases célebres lo manchero y no Pulp Fiction ahí te lo dejo a ver yo acá como mini acotación Pulp Fiction no la puedes ver en navidad y que te hagas presencia de corazón así que punto para los backs no pero ya dijimos en el especial de navidad que los odiosos 8 si se puede ver en navidad eso es verdad que lo que tiene Pulp Fiction es que no te lo monta en paralelo para que todas lleguen al clímax al mismo tiempo en la misma parte de la película como en Love Actual sino que cada uno tiene su clímax en sus distintos segmentos de la película y creo que eran 4 si mal no recuerdo y uno estaba partido en 2 ¿no Miguel? a ver son la historia del maletín de Bruce Willis el boxeador luego bueno una vez el maletín está joder ayúdame a ver la cronología sería el maletín disparan al señor en el coche y luego viene Harvey Keitel ya señor Lobo que no va a ser la última vez que veamos a Harvey Keitel en este programa yo ya aviso ¿Kittel o Kittel? después de Harvey Keitel viene Uma Thurman y después de eso va Bruce Willis después de lo de cuando están desayunando es cuando se retira y ahí es cuando aparece Tim Roth efectivamente no pero Samuel Jackson es después de que le dis es que sí temporalmente es un quilombo o sea chicos no intentéis ordenarlo ahora porque nos echaríamos un rato aquí largo a la larga da igual lo importante Harvey Keitel o Harvey Keitel tiene nombre de electrodoméstico que sirve para hervir agua porque quizás nos estamos perdiendo esa parte o sea estamos obviando lo más importante a lo mejor estamos aquí pensando que aprovechamos bien el tiempo hablando de historias cruzadas y de películas y tendríamos que hablar de Harvey Keitel y su relación con los electrodomésticos exactamente no todo termina con Pulp Fission porque un año después Quentin Tarantino y Robert Rodríguez junto a otros dos directores que no recuerdo ahora mismo y creo que nadie recuerda había una directora había una directora Había una chabona Che, qué pena participar en algo así que no te recuerden porque tus otros dos compis eran más famosos no sé digo le pasa creo que a la mayoría de las bandas de rock me encanta a Orgelina soltándolo ahí bueno pues yo lo digo ahí que alguien lo recoja no sé quién es como ser el baterista de la banda el bajista el tecladista más el día de mañana dicen yo ah, escuchabas el podcast este de Carlos Mayor y Diego Pantoja sí, con las dos chicas pero cómo se llamaban no lo sé te mata cómo se llama esa película Miguel es Four Rooms cuatro habitaciones en Four Rooms como el elemento que conecta como las cuatro historias es que están en un hotel pero no llegan a conectarse los personajes entre sí aparte del claro aparte de Tim Roth Tim Roth los conecta a todos lo que mejor recuerdo Tim Roth es como Diego Pantoja nos conecta a todos porque es el que monta aquí literalmente el tenderete este de micrófono y tal me gusta ser el Tim Roth del teléfono bueno, a quién no le gustaría ser Tim Roth lo que cuál te gusta más la de Tarantino o la de Rodríguez qué segmento te mola más Miguel o sea, qué pasa que no me acuerdo cuál es la de cada una a mí me gusta la que se corta el dedo esa es la de Tarantino no, esa es la de Tarantino el de Rodríguez es el del colchón el colchón con el cadáver vale, sí y Antonio Banderas el de las brujas también me encanta el de las brujas es muy bueno muy infravalorado nadie lo comenta pero está bastante bien porque nadie recuerda el nombre de la directora pues lo siento o sea, que te diga no tengo tanta memoria voy a buscar chicos es verdad vamos a aquí mismo en error y ensayo vamos a vamos a resarcir vamos a resarcir esta injusticia porque no hemos preparado esto así preparadas tampoco porque no ha surgido el tema Alison Anders Alison Anders y Alexandre Hugo Rockwell pero eso es su nombre creo y ese es el cuarto director ¿no? ese que le de por culo y con esto terminaría Quentin Tarantino en los 90 y sus historias cruzadas pero esto luego lo retomaría Robert Rodríguez el eterno el Sancho Panza ¿eh? estaba hablando de Sin City estoy hablando de de la ciudad del pecado necesito pecar necesito pecar y la verdad es que ya habíamos hablado antes de Sin City pero en realidad habíamos hablado a nivel formal de como parecía un cartoon hablen con Con City entonces hablemos con Con City cancelado o sea broma es Cancer City también aquí lo que tenemos sí que es una cosa mucho más tejemanejada que Four Rooms o incluso que Pulp Fiction en Sin City porque tenemos solo tres historias no ¿qué coño? vuelven a ser otra vez cuatro y una de ellas o sea son tres y una partida a la mitad que es la de Brooke Willis oh my god que está así como partida en el tiempo él va por el señor amarillo Clive Owen está con Rosario Dawson y contra Benicio del Toro otra vez Benicio del Toro y finalmente Nicky Rourke con el Ayabud que es yo creo la historia que todos mejor recordamos de Sin City no yo recuerdo mejor la primera la del señor que le va a pedir un pucho a la chica que es como femme fatal y la termina matando por cierto sabes que esa que esa la rodó o sea eso era como su prueba de pantalla porque el tipo era en corto Robert Rodríguez lo rodó literalmente en su garaje pensé que iba a decir tipo en su baño no 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 tampoco hay que ser tan ratilla pero en su garaje que tampoco sería pequeño rodó eso como prueba para enviarle porque el tipo tenía buena sistema de postproducción en aquella época se lo envió a los productos para decir mira puedo hacer esto lo puedo convertir en una película y va a hacer un montón de pasta yo que querés que te digas es mi parte favorita o sea igual tendría que haberse ido grabando todo en su garage pequeño dato ¿sabéis que eso es exactamente lo que hicieron en Matrix las Wachowski que les dieron un presupuesto para rodar Matrix y se lo gastaron todo en la primera secuencia con Trinity lo dijiste yo creo pero la primera la segunda en la primera de Matrix así lo contás y el resto lo rodaron en el garaje y el resto lo rodaron en un garaje les raparon la cabeza y dijeron bueno chicos vais a llevar la ropa de mi abuela y yo creo que eso Sin City realmente pone fin a una etapa donde se pusieron muy de moda las películas de historias cruzadas y donde había un universo de bolsillo y los personajes estaban todos conectados entre ellos pero si que es verdad que luego otros 10 años después Robert Rodriguez dirigió creo que esta vez sin Frank Miller Sin City 2 y Sin City 2 ¿quién la vio? yo la vi y me arrepiento porque muchas veces me voy a dormir e intento enterarme de la historia cronológica de Sin City y no hay manera o sea el personaje de Mickey Rourke lo que le pasa en la primera y lo que le pasa en la segunda y la gente a la que ve entre la primera y la segunda no hay manera de armar una historia cronológica porque en una historia está con ¿cómo se llama? Jessica Alba y en otra historia está con Clive Owen y en otra historia es su historia normal y tú dices es imposible que primero estuviese en esta y luego en esta porque las cosas que ocurren y luego spoiler Mickey Rourke muere en la primera ¿vale? luego reaparece en la segunda honestamente creo que obviamente depende del género la peli y todo lo que se esté haciendo pero a veces no sé si vale la pena como ponerse a ver eso como wow cronológicamente que fue primero que fue después o sea digo son un tipo de peli que a veces van como de lleno a otra cosa apelan a otra cosa y sobre todo creo que tienen que ver con el final algunas de esto de que decís bueno tres cosas sueltas ¿no? y que de repente es como wow que tenían todos un algo en común que mola un montón pero o sea digo creo que no son el tipo de peli como para analizar así decir como bueno esto primero después acá el punto medio y no sé y no sé hasta qué punto creo que lo de Mickey Rourke la ¿cómo se llama? la desincronía no cuando el anacronismo de Mickey Rourke creo que es algo buscado a propósito son pelis que convengamos que están hechas de esta manera porque hay veces que si las pusieras como cronológicamente serían como bastante sin más un truño no lo quería decir sí pero que sí entonces digo ¿por qué me mento mola? porque está hecha de una manera súper experimental porque Christopher Nolan vio Pulp Fiction y dijo voy a sacar la libreta y ya sabemos que eso es algo muy de Christopher Nolan no te metas con el tío Chris igual Christopher Nolan coge más apuntes que nosotros cuando vamos a clase eso sí es probable eso seguramente es cierto pero bueno que no creo que sean o sea digo las ves y las entiendes o no las entiendes y las disfrutas o no las disfrutas no hay que darles muchas vueltas yo creo es verdad y Sin City es completamente disfrutable a mí me flipó durante un montón de tiempo o sea si es por la estética me quedo con 300 ¿con 300 euros? yo también no estamos hablando de dinero madre mía los chistes cruzados están hoy no sin la madre 300 por favor ¿sin la madre? no claro no la vas a ver con tu madre que hay como mucho momento así de señores de torso desnudo y sexo y sangre volando bueno a lo mejor es un buen aliciente depende de la relación que tenga tu madre no se acuerdan cuando hablamos de ver películas así incómodas y si están los padres es súper incómodo o sea quiero decir que en esa película el único momento de una interacción sexual es el principio de Gerard Butler con Cersei Lannister y todo va bien o sea dejamos aparcada 300 ¿vale? porque aquí de lo que veníamos a hablar era que Tarantino y Robert Rodríguez durante una década entera estuvieron como oye vamos a hacer historias así muy cruzadas pero en realidad creo que no hicieron las mejores creo que querían cruzarse ellos creo que se copiaron igual que Christopher Nolan se copió de ellos ellos se copiaron de otro señor ok y ese es el señor que yo creo que tiene la película de historias cruzadas ¿qué es? cuéntanos que de hecho se llama Shortcuts de Robert Altman es la peli favorita de los montadores porque Shortcuts no es como en atajo claro Shortcuts estará cruzadas pero ¿qué más da con las? de verdad Jorge vamos a entrar con el tema de las traducciones ayer me la vi y tengo que decir que son tres horas de batallar es que mira eso que dices de tres horas me gusta porque justo estaba leyendo ahora un artículo del país de hace un montón de bueno pues yo creo que de cuando se estrenó que Robert Altman tuvo la libertad total como de montar la película vio que duraba tres horas diez minutos y dijo joder esto es muy largo y llamó a un colega que se llama Jonathan Dem y le quitó diez minutos y le dijo no cortes ni un solo plano cheque pocas ganas de laburar que tenía Jonathan Dem es verdad que podía haber sido más cortado y estoy muy a favor de las películas cortitas Robert Altman ¿de quién es Shortcuts? Robert Altman ¿de dónde se inspiró? ¿qué adaptó Robert Altman? pregúntale a Iñárritu que él también dirigió una película basada en una novela de este mismo serie quizá Raymond Carver Raymond Carver efectivamente ¿qué nombre tan guay tiene? tiene un nombre muy guay ¿cómo aprestaste un libro? sí a Raymond Carver lo quiero mucho lo quiero mucho lo tengo en un cuadrito pequeñito cerca de mi mesa de escritorio de donde trabajo creo que hubo un programa en el que dije que Raymond Carver me gusta mucho como escritor pero que luego se vio que en realidad el que le que me parece muy inteligente también por su parte el que realmente hizo de sus relatos algo muy brillante fue su editor de hecho se sacaron las notas del editor en sus relatos era el mili vanili de los escritores de novelas policía que a Raymond Carver entonces yo al principio me enfadé porque me veía muy joven era joven alocada y necesitaba el dinero no realmente dije joder yo pensé que esto lo escribía un escritor y salía el libro como tal y luego me he dado cuenta con el tiempo de que es maravilloso de que Raymond Carver haya podido hacer todos esos relatos incluidos short cuts de hecho short cuts hay un montón de esos relatos que luego están en otros libros suyos el cadáver en el río se toma todas las licencias que él quiere porque es Robert Allman el director de Popeye al que todos queremos el Allman de la fiesta el Allman de la fiesta él sabía perfectamente que era Robert Allman y que podía hacer cualquier cosa bueno aquí retrata la vida cotidiana de gente de gente de parejas de idas y venidas de salidas de salidas de casas con zooms porque antes lo hablaba con Carlos que justamente hoy pensaba recuerdo planos como súper de Friends o sea como súper de televisión pura y dura pero funcionan funcionan muy bien es cómoda o sea si tienes que rodar a mucha gente y muchas historias sobre todo cuando son historias de hablar básicamente de conflictos de personajes de cosas cotidianas tampoco se entrecruzan tanto los personajes y además como que son muy ajenos a los problemas de los demás entonces hablando justamente de eso yo he llegado a la conclusión de que este tipo de películas que se basa en pequeñas historias independientes que puedes cruzar o no joder puedes hacer varios cortos en tu vida que estén más o menos relacionados los juntas tienes una película yo me sé de uno que hace eso y que luego va a traer Carlos no es por hacer spoiler pero hay gente que hace eso hay gente que lo hace no lo voy a decir pero por ejemplo acaso es Miguel me vendrá pero también estoy pensando ahora en Seth Guy que creo que tiene alguna película que es una pistola en cada mano creo que no sé si era eso cuando muchas personas piensan lo mismo Seth Guy no Side Guys me gustan pero ha sido buen chiste ha sido buen chiste muy buen chiste coño iba a hablar del chino este del director chino que me gusta a mi tanto coño tanto te gusta Wayne Wan Wayne Wan ese Wayne Wan ¿O Wong Kar Wai? no ese es el de claro que si la tormenta de hielo coño eso no es una es que me gusta mucho porque acabo de caer y no es la típica película de historias cruzadas pero si lo es sale el Ayabur sale el de Spiderman Tobey Maguire Tobey Maguire sale la de La que hace de miércoles Cristina Richie Cristina Richie Daniel Radcliffe Macauliculti Mario Casas es un repartazo de la hostia y son es la historia de de quien de todos o sea son de varias parejas que quedan en una casa y que se intercambian parejas una cosa como muy sexual pero que tampoco es tan sexual y luego la historia de Laia Wood y de Cristina Richie que se lían y tal sus padres también tienen cosas en común bueno a lo que quiero llegar es que si tú escribes cortos independientes que tengan algo que ver o que sean conflictos que haya un común denominador si que no sea como muy disparo una de otra te vale y quiero llegar ahí porque hablando de An Lee un chino un chino que lo hace todo muy bien voy a One One otro chino que también otro chino que lo hizo muy bien justo un año después de historias cruzadas con Robert Altman con guión de Paul Auster que bueno Paul Auster solo quería decir una cosa sobre historias cruzadas y es que en esa película en historias cruzadas no hay ni un solo personaje masculino que me caiga bien no pero son personajes bastante detestables son todos bastante detestables aun así el conflicto es la hostia es la vida que me imagino que en los 90 sería Los Ángeles que yo creo que también lo vivió el propio Quentin Tarantino en Shortcuts no son Los Ángeles normalmente no escribía Los Ángeles pero no la película sucede en Los Ángeles pero Raymond Carver no solía escribir en Los Ángeles pero yo creo que querían retratar esa violencia y esa predisposición a la violencia por todos los personajes tóxicos de los que estáis hablando que también aparecen es que por ejemplo creo que todos los relatos de Tarantino en los 90 también suceden en Los Ángeles además bueno es que a ver Los Ángeles antes estaba como mucho más llena de vandalismo y delincuencia y hoy por hoy no tanto y sobre todo en esa época sí exacto en Los 90 tiene como esa textura todo el rato también te digo yo de Shortcuts sí que me enamoro de un hombre pero porque siempre me enamoro de ese hombre y es Tom Waits pero Tom Waits también es un tipo despreciable salvo al final la secuencia esa que tiene Tim Robbins con una chica que va de payaso Tim Robbins es la puta peor persona del universo sí que le para una mujer que va disfrazada de payaso como que no confías en Tim Robbins nunca salvo en cadena perpetua que yo me lo creo desde el principio no somos Tim Robbins pues voy a aprovechar con que bueno ya podemos volver esto que hemos pensado tanto y ya forma una manera en nuestras cabezas voy a hablar de Smoke de Y1 con guión de Paul Auster que se considera uno de los mejores guiones de Paul Auster quiero leer la novela creo que viene de una novela un libro lo que más me ha gustado de Smoke es Harvey Keitel y creo que es él el fotógrafo ¿no? es que siempre me confundo él es el eje vale es el eje y normal o sea es un estanco bueno en realidad también vende muchas más cosas que un estanco un kiosco es un kiosco porque hay un chaval que roba una revista tal entonces empieza con un personaje que es un escritor al que ha matado a su mujer William Hart William Hart que mola mucho que parece como o sea dice sí el eje principal es Harvey Keitel 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 Harvey Keitel pero en realidad toma mucho protagonismo William Hart de hecho tienen una pequeña trama ellos dos con un chico negro William Hart es el corazón el de Lost y el que también está en The Edge Harold Perrino sí Harold Perrino Jr si mal no recuerdo que ahora está en la serie de From es que me acuerdo del otro del que hace de su padre que es Forrest Whitaker Forrest Whitaker sí es que es muy caos estas películas son muy caos porque es como de qué va quién cuenta qué pasa como son varias historias al fin y al cabo a mí la que más me gusta es la que se cuenta al final me da igual si la gente no la ha visto me refiero ya en año 95 te pega porque la cuenta Harvey Keiter eso es correcto cuenta porque ha hecho todas esas fotos y cómo consigue esa cámara cómo llegó a la casa donde estaba con una mujer negra vieja y ciega yo llegué a una conclusión con eso y es que cuando bueno es que tenéis que verla pero me da igual lo voy a contar igual que ella se pensaba que era su nieto no somos tontos sabíamos perfectamente que esa mujer sabía que no era su nieto sabemos que Harvey Keiter no es negro aunque no le veas sabía perfectamente a pesar de ser ciega pero él lo dice o sea que los dos fingen como para pasar una navidad que es como parece que no que no sé qué que no sé cuántos los que hemos pasado por la escuela de cine creo que hemos escuchado más de una vez cuando nos dicen lo de show and don't tell como tipo muestra y no digas o sea que si lo podés mostrar siempre es mucho mejor que alguien tengas un personaje contando algo entonces es como la regla principal de que antes de que alguien diga algo mejor que lo muestres en este caso en particular de esta historia tenés las dos versiones primero Harvey Keiter te lo cuenta y que además es un plano creo que prácticamente de secuencia o sea como un plano un solo plano es un plano que se va acercando además mientras él fuma y el otro lo escucha el escritor y es un plano larguísimo como si fuese una obra de teatro donde él relata toda la historia de la señora en navidad que va y se hace pasar por el nieto y cuando termina la peli vos ves dentro de los créditos lo mismo que acaba de contar y perdón pero es un claro ejemplo de que esta regla que a veces nos enseñan no funciona no se cumple o sea a mí si te me pones en pantalla un actor que te cuenta y te consigue te consiguen colar el primer plano porque empieza bastante lejos y te lo van colando te lo van colando yo cuando vi el primer plano dije hostias y termina vamos cara a cara con Harvey Keitel no me he dado cuenta de este plano y termina en la nariz de Harvey Keitel le echa el bao a la lente te estás quemando con Harvey Keitel es una locura y que bien fuma Harvey Keitel y que bien narra que bien fuma tiene el personaje ya que la película se llama Smoke y hablemos de Harvey Keitel como fuma y en habríamos hablado de Tarantino en Reservoir Dogs Harvey Keitel tiene una elegancia de señor sudado fumando estaba pensando en Harvey Keitel como fuma y digo joder Eduard Fernández nuestro Eduard Fernández fuma fatal podría ser el Harvey Keitel español si fumara si fumara pero nunca lo he visto fumar o sea estoy al mil por cien contigo alguna vez habéis visto fumar a Eduard Fernández en una película no fuma bien yo vi fumar a Mario Casas en 3 metros sobre el cielo fumaba muy mal y luego él es fumador si que lo veo lo que veo de Smoke es que todo va solo la paternidad por supuesto el chico este que va en busca de su padre que me parece un conflicto de la hostia o sea yo en un momento en el que el chaval va y le mienta a su padre y le dice no tal pues que quiero trabajar en tu taller no se que no se cuantos que además tiene como un brazo tiene un brazo tiene un garfio muy práctico la verdad es que lo utiliza muy bien son tres dedos es como una pinza para recoger basura pero digo fuera el Wittaker no se cuanto de actor de método es pero mola mucho la historia de él porque tu ves a un padre que te podría caer muy mal y que podía ser un hijo de puta pero que cuando tu lo descubres y sabes que es el padre de este muchacho la ves osea le ves a él con una mujer preciosa majísima y un niño y que los quiere mucho y está abriendo su negocio tal entonces como hostia me podía caer muy mal pero no lo hace si porque es una persona que tuvo una desgracia en su vida como le pasa a Arriaga constantemente que tiene accidentes todo el rato pasa con esta peli de Smoke que yo justo después de verla vi que existe una secuela pero no de un año después del mismo año que Smoke también dirigida por Wayne Wayne confiaba mucho en ella confiaba mucho es como el que abre un bar abre el Constantinos y luego abre el Constantinos 2 el mismo año porque sabes que le va a ir muy bien y también con guión de Paul Aster y también con Harvey Keitel como eje central pero el reparto es distinto si no lo he mirado Blue in the Face se llama hostia Michael J. Fox Jan Carlos Pósito el famoso Gustavo Freed si Michael J. Fox sale hasta RuPaul en una escena en esa película o sea mira si tiene estrés cruzado Lou Reed sale Lou Reed me acuerdo de Lou Reed oh yeah pero si sale Jim Jarmus Jim Jarmus es que el famoso director Jim Jarmus es que la película el neoyorquino ya es muy parecida al rollo Jim Jarmus por las lo que tú decías las coreografías de cámara súper sencillas y súper fijas así planos máster de hecho hay un momento en el que van a un bar y se ponen a escuchar un tema de Tom Waits claro fíjate que Jim Jarmus estaba como en el ambiente porque mientras hablábamos también de Forrest Whitaker con esto del garfio yo re pensaba también en Ghost Dog que es de él no sé si fue antes o después pero digo es como esta peli de Smoke tiene una cosa que bueno no la hizo Jarmus porque no coincidió pero podría Carlos Jim Jarmus ese loco neoyorquino ¿quién es ese señor? que pelazo Jim Jarmus es de la corriente de David Lynch de pelazo bueno pelazo bueno o sea pelo blanco pero que parece que has metido los dedos en el enchufe Jim Jarmus es una personalidad muy diferente a todos los demás directores y a pesar de que eso lo digamos siempre creo que Jim Jarmus es de los que hacen verdadero honor a decir soy un tío distinto pero no es lo facto Jim Jarmus no es lo facto no es lo facto digamos que y volviendo con Carver porque se nota muchísimo la influencia que cruzado que está todo en este programa de Carver en Jim Jarmus es un director que le gusta especialmente las historias pequeñas a las cuales tienes que mirar con microscopio o sea son cuestiones cotidianas muy seccionadas de hecho desnaturalizadas en algún punto pero que las entiendes por de dónde vienen y donde tú intuyes que van a ir y porque logras sacarle como la belleza a casi cualquier personaje o sea digo creo que ya hemos hablado de Patterson es como que digo donde uno por ahí de primeras podría pensar acá no hay una historia o es como algo muy él te cuenta una peli maravillosa coge las cosas las amplía hasta el punto de que realmente cogen textura y cogen el cuerpo que necesita para componer sus películas ¿no? acá tanto mete a Tilda Swinton convertido en vampiro pero ya eso es muy reciente realmente antes por ejemplo la película de la que vengo a hablar entre otras que es la de Mystery Train que empieza de manera muy interesante la propuesta son dos japoneses que están enamorados del rock and roll y de la época gloriosa de Elvis y de bueno Mississippi no Memphis la época dorada de la música en Memphis y deciden hacer su viaje de descubrimiento para ver lo que hay allí realmente ¿no? estas veces que uno dice es mejor no saber lo que realmente esconde tus ilusiones y tus sueños pero ellos deciden desvelar la cortina y ver lo que hay detrás y lo que hay detrás es una ciudad pues un poco deprimida un poco de mierda ¿no? o sea yo creo que de la América Profunda Yarmus tiene una fijación que es como lo contrario de Woody Allen en Woody Allen te busco una película una ciudad que le parezca preciosa super turística fácil de visitar y Yarmus te voy a llevar a Detroit luego a Memphis te lleva a los sitios abandonados es que sigue la estela un poco de por ejemplo de Last Picture Show de la que ya creo que hablé aquí alguna vez ciudades abandonadas ciudades que llevan en declive pero bueno saltándonos esto estos dos japoneses que están perdidos en la campiña del medio oeste americano se tienen que enfrentar a realidades a las cuales no están nada acostumbrados el bullicio el bullicio que hay en Osaka no tiene nada que ver con lo que se está encontrando hay una buena referencia a Carlos William Carlos no William Carlos Williams el poeta que de hecho hace referencia posteriormente en Patterson o sea que siempre Wendy Carlos William Carlos es Carlos Mayor con un vestido como victoriano con chorredas y demás me gustaría algún día disfrazarme de eso hay un poema muy famoso de William Carlos Williams sobre que alguien se come las ciruelas de otra persona que ha dejado en el frigorífico y en esta película Mystery Train uno de los momentos interesantes que hay es el gerente del del hotel se come las ciruelas del otro ¿quién es el gerente del hotel? Screaming Jane Hawkins Screaming Jane Hawkins claro pero igual que habíamos hablado de Four Rooms donde Tim Roth era el gerente del hotel y era el que unía todas las historias en Mystery Train es Screaming Jane Hawkins exactamente pero no solo Screaming Jane Hawkins que también hay otro otro enorme músico para la eternidad el vocalista de The Class ah claro Joy Shummer no Strammer Joy Strummer Joy Strummer que está ahí haciendo un papel bastante sólido para no ser un actor bueno pues no está mal él cierra el último ciclo de la película de la última historia que va un poco sobre la violencia sobre el racismo sobre el ser abandonado también y resulta realmente un fresco renacentista de tantas cosas al mismo tiempo es como una especie de urdimbre que solo se ve cuando se aleja a uno y termina y la ve al cabo del tiempo y dices vale ahora lo entiendo la técnica de Jim Jarmus básicamente consiste en eso en tener muy buenos amigos que colaboran en sus películas y la solidez de los diálogos que son a veces tan etéreos precisamente como eso como una conversación entre dos amigos con un café y un cigarro que es la otra película coffee and cigarettes smoke and cigarettes es al blanco y negro y todo además era como super sencilla imagínate la cantidad de dinero que se ahorró Jim Jarmus con esa película yo me acuerdo de ver esa película cuando entré a la escuela y decir joder que puta mierda es esta que estoy viendo y luego verla al año siguiente y decir pero si esto es la hostia esto es como hablemos de la premisa que habías dicho tú de rodar muchos cortos independientes y luego amalgamarlos en una peli eso es lo que hicieron o sea da la sensación de que son postales de repente tienen en su mente una postal y le dice a dos colegas oye os venís aquí y habláis de estas cosas y los dos dicen sí y se sientan en la misma mesa y se ponen a hablar y en 5 o 10 minutos han hablado sobre todo lo que le interesa al director total se van cada uno por su lado se hace un podcast ahí de 10 minutitos y adiós escúchame son es eso es como si Jim Jarmus en una época previa a los podcasts hubiese visto que el formato era ese reunir a dos personas famosas pero en blanco y negro en blanco y negro dos personas famosas hablan durante 10 minutos yo lo grabo y lo vendo bueno así son todas las series diarias bueno la que es menos naturalista de hecho es la de Kate Blanchett con su hermana gemela que también es Kate Blanchett esa es un poco rara esa es rara mi favorita es la de Alfred Molina y Steve Kugan esa es buena esa es muy buena tío porque ahí ves lo de eso alguien que es muy interesado alguien que es un trepa realmente que no le interesa la conversación hasta que de repente se juega algo ¿no? y lo hace muy bien porque los dos son muy buenos actores también hay que decirlo ¿no? también vengo a hablar de una hermosa la palabra que la define es hermosa película de Winona Ryder Noche en la Tierra ah Noche en la Tierra claro ahí el eje central es el coche un taxi siempre interesante ese taxi y todo es conversación todo es yo necesito yo quiero vengo aquí como se desarrolla esta conversación y ya te digo son cápsulas son historias pequeñas que funcionan orgánicamente dentro de un todo pero lo bueno es que esta película va viajando o sea porque 24 horas de la Tierra significa que va yendo por diferentes franjas horarias claro franjas horarias a diferentes lugares o sea en Los Ángeles llega un punto luego vas a Nueva York luego vas a Estocolmo luego vas a Italia no sé si se hizo antes amigo o fue a partir de ahí él y Aki Kaurismaki hicieron match creo que ya eran amigos porque tanto Aki Kaurismaki Jim Jarmus y el director este de La Vida es Bella Roberto Benigni Roberto Benigni los tres formaban con una especie de tridente catacrocker de cine alternativo bueno Robert Alman también abogó mucho por el independiente después que luego con Short Guts Robert Alman también y como que abogó mucho por un cine independiente y tal lo que pasa es que luego como estaba rodada él estaba cabreado con Hollywood por eso hizo The Player bueno hay una muy buena historia relacionada con Robert Alman y con el director de Magnolia a ver Anderson Paul Thomas Paul Thomas fucking Anderson director de la fucking movie Magnolia que rueda Magnolia muy muy pero vamos prima hermana de Short Cuts de hecho es el director que se pone en garantía o sea hay un mecanismo en Hollywood que si tú eres un director muy muy mayor no te dejan rodar una película porque temen que te mueras y a menos que alguien un director de prestigio te avale y diga vale si este tío se muere yo termino la película y no cobro y ese era Paul Thomas Anderson y ese era Paul Thomas Anderson le hizo a Robert Alman el favor de ser su garante porque cuando rodó la película está de antes de que el diablo se entere que has muerto que es la película que rueda con casi 80 años Robert Alman un tipo ya que estaba más cascado que la moto un jeep perdona antes de que el demonio se entere que has muerto no es de Sidney Lammet ¿es de Sidney Lammet? ¿no es de Robert Alman? la de Philly Seymour Hoffman y compañía es de Sidney Lammet hostia pues entonces le hizo el favor a Sidney Lammet pensaba que era Robert Alman me acabas de desbancar pero yo pensaba que era Robert Alman no sé por qué Paul Thomas Anderson ya tendrá tiempo suficiente para copiarse de Robert Alman y hacer una peliculita que en realidad no la voy a decir todavía pero es la para mí la mejor película de historias cruzadas al menos es mi película favorita y lo voy a decir ya mismo Magnalia no, ahora voy a decir que vamos a satisficción no os lo veáis venir ahora sí voy a decirlo voy a recomendar Magnalia de Paul Thomas Anderson una de las mejores películas de la historia simplemente porque no la he querido meter en sección principal pero vale la pena o sea todo el mundo tiene que ver Magnalia es una película que te efervescece el alma no sé cómo se dice te hace efervescer de alma efectivamente con aspirina además que tiene muy buena selección musical tiene efervescencia de corazón querés decir que es otra cosa exacto la mejor selección de musical de Magnalia no es al principio con One la versión de Amy Mann sino hay una subtrama con el personaje de William H. Macy me recuerda mucho a Magnolia a Smoke por el tema de la paternidad todo va sobre la paternidad de Magnolia y en Shortcuts no perdón en Smoke es que son todas muy cruzadas de verdad demasiado y en el tiempo todas son de los 90 no entiendo nada el caso la secuencia en la que aparece William H. Macy que es mi personaje favorito ¿cómo decía Carlos William H. Macy en esa película? espérate hay que meterse en la mente tengo tanto amor que dar y nadie al quedárselo exacto maravilloso ese momento es termino la recomendación simplemente diciendo que William H. Macy protagoniza para mí la mejor secuencia de la película con Super Trump sonando de fondo suena Goodbye Stranger y ves a William H. Macy entrando en un bar supuestamente de ambiente no se llega a confirmar en ningún momento pero él se sienta en la mesa de la esquina se enciende un cigar y el humo que exhala Smoke y el humo que exhala la cámara hace un paneo de seguimiento al humo y se empieza a adentrar por todos los personajes del bar y me parece hermoso hasta que llegas a ver al camarero que tiene unos brackets que se iluminan con el reflejo de la luz pero esa secuencia es maravillosa y Cier ¿qué recomiendas tú? ahí estamos ahí estamos 9 vidas mi recomendación mi satisfacción de hoy es 9 vidas de Rodrigo García hijo del famoso Gabriel García Márquez oh no lo sabía se quitó el Márquez para que nadie lo reconoces voy a recomendar esta película simplemente por el hecho de que hay una secuencia que es una de las historias que es de Diana y no sé quién más y el sapo sí lo he pensado es el que hace de padre de Draco Marfoy no sé el actor Isaacs 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 tiene una secuencia en el supermercado de pues fueron pareja ella está embarazada ahora de su actual pareja y se vuelven a reencontrar es una capacidad de contar o sea como de subtexto de cositas por debajo que es que de verdad si no os gusta el resto de la película vale pero poneos aunque sea solo el corto del supermercado porque es para verlo ya que hasta aquí mi recomendación de acuerdo Miguel Miguelón pues yo no había pensado nada pero se me ha ocurrido ahora las pelis de Guy Ritchie que tienen momentos por ejemplo de Snatch de Zotos y Diamantes bueno hay varias de Guy Ritchie también sobre todo Snatch sí sobre todo Snatch pero Rock and Roll Snatch de Zotos y Diamantes su obra maestra podría decirse su obra maestra yo de hecho cuando estamos en Night Camp en el examen bueno el trabajo de historia del cine yo hice sobre cine de gangsters y en Snatch pues se cuentan varias historias que empieza con la muerte del personaje de Benicio del Toro que lo asesinan por un diamante y son todos los personajes Benicio del Toro siempre aquí rondando como Robert Allman por todo el programa que son Jason Statham Benny Jones y un señor que alimenta a gente a los cerdos bueno y Brad Pitt que hace de irlandés boxeador que habla raro pues todos los personajes van como en esa dirección a por el diamante es divertidísima mi recomendación es Guy Ritchie muy divertida o sea esa película no te lo puedes pasar mal nunca nunca Carlos Mayor ¿qué recomiendas vos? pues mira voy a hablar de un director que ya he traído no voy a hablar vas a hablar vas a recomendar un director no vas a hablar vas a recomendar un director voy a recomendar una película te voy a cronometrar que se llama Storytelling de Totsoloth un señor muy perverso en sus propuestas siempre hace cosas que incomodarían a cualquier madre o a cualquier espectador medio de cine pero que son especialmente atractivas precisamente por el lodo en el que se meten la cantidad de basura que pueden remover en tan poco tiempo y esta película precisamente se sumerge en esos lindes en familias desestructuradas personajes patéticos a los cuales le acabas cogiendo cariño precisamente porque son los apartados de la sociedad y tienen vidas es que uno no quisiera vivir pero en las que se encuentra muy cómodo siendo observador ¿no? cuenta con el actor de entre copas joder Paul Giamatti Paul Giamatti bueno y John Goodman los dos están en esta película de hecho son los no son pilares fundamentales pero digamos que son conductores de las historias pero son historias niños que quieren que su madre su familia muera lo típico es que son personajes tan raros que uno les coge un cariño enfermizo y muy extraño pero precisamente por eso merecen tanto la pena porque ¿qué hago? ¿lo quiero o lo denuncio? es como o sea son películas que son como tocarte la llaga que tienes abierta en la boca o sea no puedes evitar hacerlo y deberías dejarlo pero es que hey deja de citar acá Fight Club eso fue de otro podcast bueno déjame que haga citas de películas metacitas ¿todos solos es también el de la casa de muñecas? sí ahora lo entiendo todo sí 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 la gente que se escuche el de infancias todas pelis depravadas si ves una peli muy depravada sabes que seguramente todos solos le ando cerca el niño que le pregunta a su padre papá tú eres pederasta Palindromes que también es una peli terriblemente depravada es que es lo que le gusta a él y bueno Jorgelina Ramírez tienes el honor de cerrar la satisfacción de hoy yo como haciendo honor a mi sección principal vengo a traer como la parte un poco más latina o por lo menos hispanoparlante del programa y les voy a recomendar ventajas de viajar en tren rápidamente una peli de Aritz Moreno es una comedia negra lo has dicho como una confianza de él y alguien más quizás es una comedia negra 2019 donde a ver yo tengo como muy presente el libro o sea si alguien está ahí como diciendo si la ve o no la ve primero léanse el libro que vale muchísimo la pena pero bueno la peli básicamente va de Helga que es una editora que acaba de internar a su marido en un psiquiátrico y en el tren de vuelta a su casa se encuentra con un señor que se presenta como un médico psiquiatra que está como estudiando a un montón de pacientes a través de los relatos que ellos escriben entonces en el trayecto que comparten juntos en ese viaje hablan mucho sobre todo del caso de Martín Úbeda que es un señor que tiene como complejo este síndrome de diógenes obsesionado con la basura todo gira como o sea es como una de las historias que quizás más se recuerden pero bueno tenemos la de la de Kim Gutiérrez o sea obviamente están Ernesto Alterio actores nombrenme todos los actores que están Macarena García venga Xavier Botet es que hay un montón de actores un montón de historias si esto todo esto no les parece suficiente para decidir ver la peli háganlo por favor por el solo hecho de escuchar la música de Cristóbal Tapia de Vir ¿Quién es ese? Escuchen el especial Bandas Sonoras y sabrán pero es que todo mi amor forever and ever para Cristóbal Cristóbal es chileno además sí chileno canadiense tiene como así y luego está Ernesto Alterio también fingiendo un poquito el acento argentino pero siempre sabremos que es argentino y está todo bien película súper recomendable la verdad es que a mí me gusta porque lo que tiene la banda Sonora de Cristóbal sobre todo es que le da todo este aura raruna que ya tenía de principio pero le das a Cristóbal y te la recalca y no puedo decir mucho más porque tiene girito así que mírenla bueno hay una mención especial que es mi capítulo favorito de los Simpsons que es el de Hijo de Perrilla ¿os suena este capítulo? el que le arrancan a Flanders el buzón hijo de perrilla y lo hace como cuatro veces porque es una historia cruzada de Bart con la mafia bueno ah el racho mono pero hay uno que es como 24 cuando se corta el dedo no es lo mismo bueno pero está hecho como 24 la serie nada solo mención especial porque me gusta mucho muy bien me gusta esa recalca hay otra historia cruzada que es el de que son episodios individuales de cada personaje de Springfield pero ¿cuál es la pregunta? pues la pregunta final iba a ser que si os tuvieses que enzarzar en una historia cruzada ¿en cuál os enzarzaríais? Miguel Salas aparte de los Simpsons ostras ah has gastado esa bala son preguntas difíciles son preguntas difíciles has gastado esa bala bueno vayamos ahora con Jorgelina Ramírez que nos dice wow tampoco sabe qué decir a ver es que es re difícil tengo que elegir una peli o simplemente cruzar mi vida con una peli en qué conjunto de historias te gustaría enzarzarte y Cier San Juan Smoke vale venga sí claro Smoke en Love Actually odio enamorémonos en navidad me gusta es buena Carlos en Pulp Fiction porque no es Love Actually yo diría en Los Caballos de la Mesa Cuadrada pero porque es una historia cruzada realmente sí la policía y el rey Arturo tú estarías ahí entre esas dos historias en paralelo los agentes de policía y el rey Arturo o en el castillo donde estaba el personaje que le asaltaban todas las chicas estas y el no soy puro no puedo pero y al final lo rescatan justo en el momento en el que está a punto de decir que sí yo estaría ahí y no me preguntes por qué ¿por qué? Miguel Salas yo hay un videojuego que me gusta mucho que se llama Detroit The Conhuman que son historias de tres androides diferentes se trata de que se comenten como en humanos poco a poco y son tres historias que convergen en una sola y y me emociono un montón pues porque va de eso sobre convertidos humanos sobre que se vuelven tienen emociones y van como perdiendo su libertad contra los humanos y está lo recomiendo ese juego si no jugáis por menos veros como videos sobre el juego yo me he hecho un trailer es súper cinematográfico y es la hostia ¿tiene música de Cristóbal Tapia de Vir? no pero tiene una música pero le vendría bien capas seguro que sí salen los Simpsons yo me quedaría enzarzado en medio de las historias de malos tiempos en el royal también conocida como la película en la que Chris Sandsworth contorsiona su pecho que tiene una secta vamos a unirnos a esa secta la secta de Chris Sandsworth y su pecho al descubierto pero yo sobre todo me interesa mucho por todo lo que es una metáfora de la historia del cine y todos los arquetipos que han pasado por la historia del cine y sobre todo porque está dirigida por mi director favorito que es Drew Goddard también conocido como el director de la cabaña del bosque y tengo que decir que los malos tiempos en el royal es la mejor historia cruzada de la historia del cine como te gusta polemizar con Máxima ya no vamos a poder polemizar porque nos vamos ha sido un placer contar con todos vosotros de verdad gracias porque sois las 5 mejores 4 mejores historias cruzadas con las que me gustaría estar cruzado en un paso de peatones en un paso de peatones me gustaría ir con vosotros de la mano así en un paso de peatones en un paso de peatones todos cruzándolo como si fuéramos los Beatles sería muy bonito gracias por favor a Jorjelina Ramírez por hablar de amores muy perros Fingers crossed gracias Aiciar San Juan por habernos vendido humo se hace lo que se puede es verdad que vende mucho humo gracias a Carlos Mayol café y cigarro muñeco de barro todas las mañanas muchísimas gracias también a Miguel Salas porque tenemos de verdad el mejor acompañante que se puede tener porque además nos hace el sonido o sea que haces el mejor vaya comida de polla el tándem es maravilloso porque es invitado y encima técnico de sonido un minuto y medio bueno haciendo referencia a Resolver Dogs no empecemos a comer las pollas todavía no ese es Harvey Keitel en Pulp Fiction ay dejen de mezclarlo Arriaga tenía razón gracias Alberto San Juan a Cruz Pantoja y nos veremos en la siguiente historia cruzada de error y ensayo seguiremos errando y cruzándonos síguenos en Spotify Instagram y Youtube y recuerda no te pierdas nuestro próximo episodio de error y ensayo a a a a a Gracias por ver el video.